Ok, bienvenidos al canal. Una vez más, vamos a estar compartiendo el misterio de los cuatro días de Lázaro. ¿Viste? Yo siempre me pregunté por qué Jesús lo resucitó al cuarto día, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué al cuarto día? O sea, ¿por qué no al octavo o al primer día nomás? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el cuarto día para resucitarlo? ¿No? Eso es lo que vamos a ver aquí en el canal. Si tú vienes siguiendo el canal, te habrás dado cuenta que aquí tocamos palabra profunda. ¿Viste? Palabra profunda. Vamos very deep, como dicen los gringos, ¿no? Vamos en la profundidad de la palabra. Y vamos a ver pues este misterio acerca por qué Jesús tuvo que resucitarlo al cuarto día, ¿ok? Como dice el libro de Hebreos, ¿no? El escritor de la carta de los Hebreos. Ustedes ya deberían ser maestros, pero necesitan que les enseñen una vez más los rudimentos básicos del Evangelio, ¿no? Yo sé que aquí en el canal hay muchos que saben la palabra, pero hay muchos también que no saben mucho. O sea, mi trabajo como maestro es seguir enseñándoles y reforzándoles que el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. No hay más, ¿ok? Entonces, con eso veamos. Dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, ¿ok? Yo sé que tú sigues el canal y ya sabes de qué te hablo. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, sacerdocio de Cristo, que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, ni fin de vida permanente, sacerdote para siempre, ¿verdad? Y aquí Dios dice que es gloria de Dios, es la gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes de nosotros es investigar el asunto. Así que acompáñame, que somos los reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec a investigar por qué Jesús tuvo que esperar cuatro días para resucitar a Lázaro. Yo cuando lo investigué, yo mismo me asombro de lo que encuentro, de lo que Dios me da. Y por eso te lo comparto, ¿no? Por eso te lo comparto. En Juan 11 dice, toda la historia está ahí en Juan 11, yo te aconsejo que tú vayas y la leas detalladamente, ¿ok? Yo he sacado todo lo importante, te lo voy a compartir. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿ok? O sea, ya lo habían, cuando Jesús llegó, ya habían pasado cuatro días, ahí se lo dice Juan 11, 17, ¿ok? Ahora, la historia no empieza ahí, ¿ah? La historia no empieza ahí. Por eso, yo siempre soy de la idea de un texto fuera del contexto es un pretexto para pecar. Te lo digo otra vez. Un texto fuera del contexto es un pretexto para pecar, ¿ok? No es lo mismo decir Dora Débora que la Débora Dora. ¿Viste? Ok. Entonces, vamos a ver la versión de Lucas, de cómo se conoce Jesús con Lázaro, Marta y María, y después la versión de Juan, de lo que pasó a Lázaro, que murió, y como sus hermanas Marta y María, tenían una relación ya más íntima con Jesús, ¿ok? Entonces, la versión de Lucas dice, Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa, ¿ok? Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Bueno, tú vieras, bueno, pues, María se sentó a los pies de Jesús. Yo creo que tú conoces la historia, pero te la explico de todas maneras. La mujer, en los tiempos de Jesús, no se podía sentar a los pies del maestro, del rabí, ¿ok? Los que se sentaban eran sus discípulos y eran todos hombres, pero aquí María, mira, había escogido sentarse a los pies de Jesús, ¿ok? Y Jesús no la reprochó y le dijo, no, tú eres mujer, vete allá a hacer lo que tengas que hacer. No, Jesús enfatizó lo que María había hecho, que estaba bien. ¿Por qué? Bueno, pues, como dice en el Gálatas, ¿no? Que ya no hay rico ni pobre, no hay esclavo ni amo y no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús y eso es lo que Jesús vino a hacer, a elevar el nivel de la mujer al nivel del hombre, como en el principio de Adán y Eva, ¿entendiste? Y eso le reventaba a los fariseos, pues, porque en la época de Jesús, los fariseos creían que vivían, pues, en una sociedad patriarcal, ¿ok? Donde el hombre era superior a la mujer. Entonces, María había escogido bien sentarse a los pies de Jesús. Dice, pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Mira, yo estoy aquí sirviendo, viendo la cocina, viendo que todos se hornean muy bien los panes y lavando aquí, atendiendo allá y dándole de comer a todos y ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Y Jesús le respondió, Marta, Marta. Cuando tú ves así en la Biblia que dice dos veces Marta, Marta, ¿no? En el inglés, surely, surely. De verdad, de verdad te digo. O sea, siempre presta atención porque lo que viene a continuación, eso es, eso no cambia, ¿ok? Eso es palabra de Dios, eso no cambia. Entonces Jesús le dijo, Marta, Marta. ¿Te acuerdas cuando le dijeron, señor, señor, lo que viene a continuación es 100% verdadero, ¿ok? Eso es eterno, no cambia. Entonces Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Y qué había escogido María? Sentarse a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que había escogido María, ¿ok? Como te dije anteriormente, ya no hay en el sacerdocio de Melquisedec, que sacerdocio de Cristo Jesús, ya no hay rico ni pobre, ni amo ni esclavo, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ahí está en Gálatas. Entonces, esa es la versión de Lucas, ¿ok? Lucas, así nos dice cómo se llegó a conocer Jesús con Marta, María, Miriam, ¿no? Y Lázaro. Ahora, esta María, lo vamos a ver ahí en Juan, fue la que ungió a los pies de Cristo con el perfume, ¿ok? Ahí lo vamos a estudiar. Ahora, la versión de Juan dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, ¿no? Y Lázaro viene de Eleazar. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues a Jesús cuenta una historia del rico y el mendigo Lázaro, que el rico va al Seol y Lázaro era consolado con padre Abraham, ¿ok? Pero ese Lázaro es otro, no es este, ¿ok? Y ya otro día te voy a explicar quién fue ese rico, porque ahí lo describe, ¿no? Que era rey, que usaba púrpura, tenía hermanos de la época de Moisés, pero no era este, ¿ok? Llamaba Lázaro. Y era de Betania. Ahora, Betania es la palabra griega 963, que significa casa de citas, ¿ok? Que Beth es casa y Anya, casa de citas. O sea, Betania era una pequeña aldea, digamos, Las Vegas, Nevada, ¿no? Las Vegas, Nevada, donde los hombres iban, al parecer los estudiosos creen que era un pequeño burdelillo, ¿ok? Casa de citas. Por eso es que María Magdalena, que se dice que es esta María, fue la que ungió, ella le dice, ¿no? La aldea de María y de Marta, que eran sus hermanas, de Lázaro. Y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, con alabastro, ¿ok? Y quien le enjugó los pies con sus cabellos, las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo, ¿ok? Ahora, esa palabra perfume viene de alabastro. Y no sé si tú conoces la historia, pero la mujer en ese tiempo, para hacer las relaciones con los hombres un poquito más placenteras, usaban perfume, porque el hombre venía del trabajo, venía todo oloroso, apestando, pues, a chivo, y la mujer tenía, pues, en su trabajo sexual, tenía que hacerlo un poco más agradable y usaba perfume. Entonces, ese perfume, que ya te voy a explicar en otro video, fue la que ungió los pies de Jesús, ¿ok? Y vas a poderlo comparar, porque si tú sabes, a Jesús no lo ungieron con aceite en la cabeza como se debía en el sacerdocio arónico. Y algún día te voy a explicar en otro video por qué no lo ungieron con aceite cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿no? Porque esa era la orden del sacerdocio barónico. Ya. Eso para otro video. Aquí estamos hablando de los cuatro días de Lázaro. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte. Y esa palabra muerte es la G2288, tanatos, ¿ok? Tanatos, muerte. Jesús dijo, nada, no te preocupes, este tanatos yo lo arreglo en un par de días, esto yo lo soluciono, esto no es, no es, no, no se preocupen, yo lo soluciono, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, Jesús iba a usar este tanatos para glorificar al Padre y glorificarse a Él, porque cuando Él se glorifica, glorifica al Padre, y cuando el Padre lo glorifica a Él, se glorifica el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. ¿Ok? Jesús mismo lo dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Ok? Entonces Jesús, cuando le dieron con esta información que Lázaro estaba enfermo, Él dijo, no, no te preocupes, ya, yo llego después y este tanatos lo soluciono yo. Y ya sabía Jesús todo esto, ¿ok? El plan que iba a hacer. Ahora, Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro, su hermano. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, dice que se quedó dos días más. A propósito, mira, Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Cuando le fueron a dar el mensaje que las hermanas Marta y María le habían dicho, venía porque Lázaro, al que tú amas, está enfermo. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, si tú lees un capítulo anterior, Juan 10, ahí te dice dónde estaba. Porque dice, y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizando Juan. ¿Ok? Donde antes había estado bautizando Juan y allí se quedó. Es decir, Jesús se quedó donde fue bautizado, donde bautizaba Juan el Bautista. ¿Y dónde bautizaba Juan el Bautista? Ahí lo dice, pues. Estas cosas sucedieron en Betabará. Y Betabará es la 962. Betabará que significa casa del transbordo. ¿Ok? Porque el Jordán dividía la tierra del este al oeste y para pasar de un lado a otro había que hacer transbordo. Y en la región de Betabará había muchas pozas llenas de agua donde bautizaba Juan el Bautista. Entonces, si tú eres muy cuidadoso al leer, encontrarás también que cuando muere Absalón, que se rebeló contra su padre David, por ahí también pasó el rey David en la casa del transbordo. ¿Ok? Y eso estaba al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Es decir, Jesús estaba ahí donde Juan el Bautista estaba y ahí fueron y le dijeron, mira, Lázaro está enfermo. ¿Ok? Ya. Ojalá metes siguiendo. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. ¿Ok? Y esa es la palabra griega 2837 koimao, que significa dormir. Pero voy a despertarlo, dijo Jesús. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Es que tú tienes que entender una cosa. Los discípulos de Jesús eran de cráneo duro. Eran, este, un reto al intelecto de Jesús. ¿Ok? Cuando Jesús les hablaba, como el, no sé si habrás, mira, cuando Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Habían ido al otro lado y los discípulos le dijeron, ¿y por qué no dijo que nos cuidemos de la levadura de los fariseos? Ah, es porque no trajimos pan. Mira, mira lo que le responden sus discípulos. Jesús se para en el camino y les dice, ¿de verdad? ¿De verdad, che? ¿Es lo que estás entendiendo? Te digo que te cuides de la levadura de los fariseos porque te van a cambiar la doctrina que yo te estoy dando, que es el reino de Dios. ¿De verdad? ¿Te lo tengo que explicar con manzanitas? ¿Viste? Es que sus discípulos eran tardos. Tardos eran, ¿no? Excepto Pablo. ¿Ok? Pero aquí usa esa palabra koimao, que es la palabra dormir. Y dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, que se había pegado a la mona, pues, ¿no? O sea, estaba durmiendo, durmiendo hacia pierna suelta. Y esa palabra koimao es la misma usada en tesalonicenses, ¿ok? En corintios también, por Pablo. Cuando dice, nosotros los que dormimos, o sea, los que hemos muerto en Cristo, no seremos resucitados antes que los que están aquí, ¿no? O sea, perdón, los que durmieron en Cristo serán resucitados primeros. Y los que quedamos aquí no seremos arrebatados antes que ellos. Esa palabra dormir, koimao, significa morir en Cristo, ¿ok? En Cristo Jesús. O sea, no es la muerte. Esa es la segunda muerte. Es lo que, ya voy a hacer otro video acerca de la primera y la segunda muerte, ¿no? Cuando Jesús dice, no le temas al que puede matar al cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma, que es la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, a esa segunda muerte. Y otro día lo explicaré. Pero es la misma palabra, koimao, que significa dormir, dormir en Cristo, o sea, todos los creyentes, ¿no? Entonces Jesús tenía que explicarle a sus discípulos, pero así, a calzón quitado, como se dice, ¿no? Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo más quieres que te lo diga? Lázaro ha muerto, ha fallecido, del verbo estiró la pata, ya no está, colgó los chimpunes, colgó los guantes, ya se murió. ¿Cómo más quieres que te lo diga? ¿No? Y le dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque si Jesús hubiera estado allá con Lázaro, hubiera sido, pues, movido a sus sentimientos más profundos y lo hubiera resucitado y, perdón, lo hubiera sanado, no lo hubiera dejado morir. Entonces, si no lo hubiera dejado morir, sus discípulos no hubieran podido ver lo que se venía, que era la resurrección de Lázaro al cuarto día. Por eso es que le dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes, mis discípulos, de no haber estado allí. Para que crean, para que ustedes crean que yo soy el Mesías, que tengo poder de resucitar muertos. ¿Ok? Por eso. Vayamos a verlo, dice. Tomás, a quien llamaban Didimo, y esa palabra Didimo viene de dúo, de doble, ¿no? Al parecer Tomás tenía un gemelo, un twin, ¿no? Un gemelo, un mellizo. Dijo a sus condiscípulos, bueno, pues, vamos también nosotros para que muramos con él. Mira lo que dice Tomás. Vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Quizás habrá pensado, pues, bueno, pues, a lo mejor vino un virus y lo mató, a lo mejor vino el COVID-19 y lo mató. Total, igualito a todos nos vamos a morir, pero si Jesús está con nosotros, nos va a resucitar. Ya no importa, vamos también. A la final todos nos vamos a morir. Mira cómo opinaba Tomás. Cuando Jesús llegó, se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿no? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y María para consolarlos por su hermano. Es decir, había muchas de las personas de estos judíos que habían venido a la casa de Marta y María donde Jesús había estado para consolarlas por su hermano. Y eso era lo que Jesús buscaba. Mira, eso era lo que Jesús buscaba, atraer a la gran mayoría de personas y usar el tanatos de Lázaro para glorificar al Padre. ¿Ok? Ya te estoy dando unos pequeños tips ahí para que entiendas. Dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en su casa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en la reunión anterior? Marta era la que trabajaba atendiendo a todo el mundo y María era la que estaba sentada a los pies de Jesús. Pero ¿a qué dice? Aquí fue al revés, ¿no? Aquí fue al revés. Dice, Marta fue la que salió al encuentro de Jesús y María es la que se quedó en su casa. Me imagino pensando, bueno, pues mi hermano ya se murió. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros y por aquí y por allá? Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Eso era lo que ellos buscaban, que no muriera. Pero Jesús buscaba que sí muriera para glorificar al Padre. ¿Ok? Pero por eso es que se quedó dos días más esperando que se cumplieran los cuatro días. Ahora tú dirás, ¿pero por qué cuatro días? Te lo voy a explicar. Calma, calma, te lo voy a explicar. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá, ¿no? Y yo veo aquí, María en la reunión anterior fue la que se quedó en la casa. María fue la que se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios y todo lo que Jesús le decía acerca quizás de la resurrección también, ¿no? Y Marta era la que trajinaba por aquí y por allá. Pero aquí, en este pasaje, yo veo que es al revés, ¿no? Marta fue la que va y llena de esperanza, va y lo busca a Jesús. Y María como que perdió las esperanzas y que la palabra al parecer no le funcionó mucho, ¿no? Se secó la semilla en María. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección y en el día final, ¿no? Porque eso es lo que habían seguro conversado en la reunión anterior. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira lo que le dice, ¿ah? Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Moisés se encuentra en el monte con Dios y Dios le dice, anda a Egipto a liberar a mi pueblo, Moisés le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? El padre le dice, yo soy. Yo soy. Yo soy. Y Jesús dice, yo soy. Y el igualito es lo mismo. El padre en el hijo, el hijo en el padre. Yo soy, ¿no? Ahora, tú puedes aprovecharte de esa palabra y decirle a Dios, tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador. Tú eres el que me va a sacar de este hoyo. Tú eres el que me va a proveer de todo lo... Por eso dice Jehová Nisi, Jehová Yireh, Jehová Shalom. Tú eres mi paz. El gran yo soy. ¿Ok? Algún día te explicaré el mensaje del yo soy. Y bueno, entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ok? Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, hey, shh, shh, el maestro está aquí, te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea de Betania, ¿no? Sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado ahí en el camino. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas que había muchos de los judíos que habían venido a la casa de Marta y María? Bueno, cuando esos judíos que estaban en casa de María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ¿no? Y decían, ¿a dónde va esta mujer? ¿Va al sepulcro a llorar allí? Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es lo mismo, lo mismo que le dijo Marta, lo mismo le dijo María. Al parecer, ya eso lo venían conversando desde la casa, ¿no? Si Jesús hubiera venido a tiempo, no hubiera dejado que Lázaro muera. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que tenía que dejar que Lázaro permaneciera en el sepulcro por cuatro días. Por eso es que se demoró dos días más desde cuando le dieron la noticia, ¿ok? Tú dirás, ¿pero por qué cuatro días? Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. No voy a terminar este video sin decírtelo porque Jesús esperó cuatro días, ¿ok? Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente. Y con su espíritu turbado, es decir, el espíritu de Jesús, no el Espíritu Santo, ¿ah? No el Espíritu Santo, es el mismo espíritu de Jesús, ¿ok? Dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró, ¿no? Es el versículo más pequeño de toda la Biblia. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este Jesús que le abrió los ojos a los ciegos y resucitó a la hija de Lázaro? Y que caminó sobre el agua y que hizo la pesca milagrosa. No pudo haber evitado que Lázaro muriera. ¿Dónde está su poder? ¿No? Mira, eso es lo que dijeron ellos. Una vez más, profundamente conmovido, ¿no? Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, es decir, Lázaro, le dijo, Señor, ¿estás seguro? La verdad ya son cuatro días. ¿Estás seguro? Ya huele mal. Pues ha estado ahí cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Ah? ¿Cuándo le dijo eso? Le dijo, pues, me imagino cuando se reunió con Marta y María en la casa de Lázaro la primera vez, ¿no? Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Primero tienes que creer para ver la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos, a lo alto dijo, mira, escucha, escucha lo que Jesús dijo, ¿ah? Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa... ¿De qué? ¿Qué hice ahí? Mira, yo me atreví a poner multitud, así con mayúsculas. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque esa multitud no creía que Jesús era el Mesías, ¿no? Esa multitud, ¿y de quién estaba? De los judíos. Habían muchos judíos. Estaban, bueno, las dos hermanas, María y Marta, y un montón de judíos. Entre ellos habían fariseos, saduceos, celotes, herodianos, y todos los judíos que estaban ahí. Había una multitud. Y ese era el propósito porque Jesús iba a cerrar su obra con broche de oro. El season finale, como se dice, ¿no? Había reunido a la multitud, ¿para qué? Para glorificar al Padre y que el Padre glorifique al Hijo. ¿Ok? Ese era el propósito de que Jesús esperó cuatro días. ¿Ya? Pero tú vas a ver por qué lo resucitó al cuarto día. ¿Ok? Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Entonces Jesús lo resucita al cuarto día a Lázaro. Yo sé. Yo sé lo que estás pensando. ¿Ok? Si has seguido hasta aquí el video, yo sé lo que estás pensando. Pero ¿por qué lo resucita al cuarto día? ¿Ah? Ya te conté la historia. Ahora vamos a ver el por qué Jesús tuvo que esperar al cuarto día para poder resucitarlo. ¿Ok? Entonces, después de que Jesús resucita a Lázaro, entonces los principales sacerdotes, que eran los saduceos, y los fariseos, reunieron al concilio en el Sanedrín y dijeron, mira, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales, prodigios y milagros. Si lo dejamos así, todos van a seguir creyendo en él. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, este tipo Jesús nos va a tirar el negocio abajo. Aquí le vamos a meter los bueyes y las cabras y las palomas para el sacrificio. Nos va a tirar el negocio abajo. ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Que anda resucitando muertos y la gente le sigue creyendo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Porque si decimos que este es el Mesías, bueno, va a haber una revuelta que van a crucificar a todo el mundo que se levanta contra Roma. ¿Qué vamos a hacer, che? Así, desde aquel día acordaron matarlo. Desde aquel día, desde la resurrección de Lázaro, los fariseos y los saduceos, que son los principales sacerdotes, acordaron en matar a Jesús. Ahora, che, viejo, ¿cómo lo matamos? ¿Le damos veneno? No, pero si este tipo viene diciendo que si les doy poder para hoyar serpientes y escorpiones, si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Cómo lo matamos? Ni con veneno. Y si resucita después, porque ella acaba de resucitar a Lázaro. Y si resucita después, ¿cómo lo matamos? Un accidente. ¿Y cómo lo hacemos? Porque si ponemos, lo matamos a él, Roma nos va a juzgar a nosotros. ¿Y cómo lo matamos? O sea, era un dolor de cabeza, era una piedra en el zapato Jesús para los fariseos. ¿Y qué hacemos con Lázaro, que él acaba de resucitar? Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, pues por causa de muchos de los judíos se apartaban de ellos, de los saduceos y de los fariseos, y creían en Jesús. Por medio de Lázaro también, ¿no? Entonces, Jesús era una piedra en el zapato para estos religiosos. Ahora, ese mismo día, en el Evangelio de Mateo dice, se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección, ¿viste? Y le preguntaron, maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Y ahí le cuenta toda la historia, ¿no? Y resulta que nosotros conocemos a cada uno de nosotros que tiene seis hermanos, o sea, son siete. El primero se casó y falleció, entonces el segundo se casó con la viuda, también falleció, el tercero también se casó y falleció, el cuarto y así sucesivamente, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces, en el día de la resurrección, ¿quién la va a tener? Porque los siete esposos la tuvieron, ¿no? Y bien hipócritas, porque si estos no crean en la resurrección, ¿por qué le preguntaron acerca de la resurrección? Por eso Jesús decía, ustedes fariseos hipócritas. Y Jesús le dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, y esa es la palabra necros, la griega 34, 98, necros, sino de los vivos, de los que viven, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Ya, deja que los necros entierren a sus necros. ¿Ok? De donde viene la palabra necrosis, que es estar en un estado muerto. Pero Jesús iba a usar el Thanatos, que es otra versión griega de estar muerto, y Jesús se iba a glorificar con el Thanatos. ¿Ok? Estos necros eran los que no creían en Jesús, los que rechazaban a Cristo como Mesías, y los que hay muchos hoy en día caminando en este planeta, que no aceptan esa señoría de Jesucristo. Esos son los necros. Entonces, por eso Dios nos llama a predicarles a ellos. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos, que no creían en la resurrección, y la otra de fariseos, que sí creían en la resurrección, alzó la voz y dijo, Hermanos, yo soy fariseo, y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando, porque espero la resurrección de los muertos. Mira, mira lo que dice Pablo. Es como que tú en el congreso de tu país, que está dividido entre la derecha capitalista y la izquierda socialista, tú te pares en el medio del congreso y digas algo así. Hermanos, se me está juzgando, porque yo creo que el capitalismo funciona. Mira, los pones a la derecha contra la izquierda y a la izquierda contra la derecha. Eso es lo que hizo Pablo, porque lo estaban juzgando a él. Y él puso a los fariseos contra los saduceos y los saduceos contra los fariseos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran la clase alta, el top notch de la elite de ese tiempo. Los del billete, los ricos. Esos eran los saduceos. Ni los ángeles ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces Pablo los puso uno en contra del otro. Acuérdate que los fariseos no creen en la resurrección. Perdón, los saduceos no creen en la resurrección. Y los fariseos sí creen en la resurrección. ¿Ok? Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ahora esto es importante. ¿Ok? Pero él les dijo al llegar la noche, ustedes dicen, va a ser un buen tiempo porque el cielo está rojizo. ¿Ok? Ustedes cuando ven el cielo y está rojizo, ustedes dicen que va a haber un buen tiempo. Por la mañana, ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Ustedes, saduceos y fariseos, no saben distinguir las señales de los tiempos. Este es el tiempo, lo que Jesús está diciendo, este es el tiempo que ustedes debieron haber distinguido que yo soy el Mesías y de una vez aceptar a su Mesías. Pero ellos no lo supieron distinguir. Esa señal, por lo cuanto Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda una señal. Ustedes fariseos y saduceos demandan una señal. Pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó, se dio media vuelta, se sacudió el polvo de sus pies y se fue. La única señal que Jesús le dio a los saduceos y a los fariseos fue la del profeta Jonás. Y ellos sabían, ellos sabían, porque leían el Antiguo Testamento, tenían al profeta Jonás y sabían lo que Jonás había pasado. Tres días y tres noches y ahí resucitó al tercer día. Entonces, ellos conocían al profeta Jonás. Y Lucas nos cuenta, dice, algunos, algunos de los saduceos, es decir, no todos, no todos, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección. Los otros saduceos eran mezcladitos con los fariseos que decían que probablemente sí había resurrección. ¿Ok? Ahora, ya te voy a explicar eso. Que decían que no hay resurrección. Le preguntaron, maestro, y le cuentan la misma historia, ¿no? De los siete hermanos. Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano. Y Jesús le responde lo mismo que le respondí anteriormente. ¿No? Pero en la versión de Lucas dice, algunos de los saduceos, algunos de los saduceos sí creían en la resurrección, pero, acá está, pero, ya, ¿estás listo? Dime que sí. Dame un like. Si te gusta este video, me das un like y lo compartes. ¿Ok? Yo sé por qué te estás preguntando, pero, ¿por qué Jesús tuvo que esperar hasta el cuarto día? Acá está la respuesta. ¿Estás listo? Ahí está. Tres, dos, uno, ahí está la respuesta. Mira, 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 ¿por qué Jesús tuvo que esperar hasta el cuarto día? Los saduceos no creían en la resurrección, pero algunos de los saduceos sí creían, pero solo hasta el tercer día por la señal del profeta Jonás. Por eso, Jesús Jesús esperó a propósito hasta el cuarto día para resucitar a Lázaro y glorificar al Padre y a sí mismo. Mira, Jesús lo hizo a propósito, esperó hasta el cuarto día para darles en la torre a los fariseos, a los saduceos, porque ellos creían en la resurrección, pero solo hasta el tercer día. Entonces, Jesús esperó hasta el cuarto día para decirles ustedes son generación mala y adúltera que no creen que yo soy el Mesías. Si yo lo hubiera resucitado al tercer día, ustedes hubieran creído que por aquí, como lo dijo Jonás, que por aquí, por allá, pero yo esperé a propósito hasta el cuarto día para que ustedes crean que yo soy la resurrección y la vida. ¿Me entiendes? Les dio en la torre, los liquidó a los saduceos y a los fariseos. Es como que tú vengas jugando un partido de fútbol y minuto de noventa está cero a cero. Hacen un cambio, entra Jesús y te mete cuatro goles y tú dices que este no sabe jugar al fútbol. Te metió cuatro goles en un minuto y te ganó por cuatro a cero. Así, hablando en términos futbolísticos, les dio en la torre, los liquidó, los fulminó a los saduceos, a los fariseos y a toda esa multitud que había venido ahí al sepulcro de Lázaro para que vieran. Por eso es que Jesús dice, Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú me has escuchado y para que yo sea glorificado en ti y tú seas glorificado en mí y toda esta multitud. Crea, para eso esperó Jesús el cuarto día. Aleluya, Señor, aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Mucha gente dice que Jesús llegó tarde. No, no llegó tarde. No llegó tarde. No llegó tarde. Jesús sabe lo que hace. ¿Viste? Jesús sabe lo que hace. Así que sea Dios glorificado en tu vida. Mira, mi trabajo es llevarte a la presencia de Cristo. ¿Ya? Acá está. Señor Jesús, yo creo en ti y que tú me has perdonado. Todos mis pecados te acepto. Tú has perdonado todos mis pecados. Te acepto como mi salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Ok? Aleluya. Si has hecho esa oración, has pasado de muerte a vida y tienes la vida eterna. ¡Cela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!